¡Vamos, Federico! ¡Ponga el corazón! ¡Ponga el corazón! Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos porque es viernes, viernesito futbolero y el día de hoy señores tendremos un partidazo ya que la selección de México se mide ante la selección de Jamaica en partido correspondiente a la Copa América. Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy y dará inicio a las 9 de la noche, 9 de la noche tiempo de México en bastante buen horario para que lo vayan apuntando y por nada se lo pierdan. Así es señores, y por un lado tenemos a la selección de México, dos dirigidos por Jaime el Jimmy Lozano. Como recordaremos, México no llega nada bien a este compromiso. Y es que amigos, la selección de México viene de haber caído en sus dos más recientes compromisos ante la selección de Uruguay y ante la selección de Brasil. Señores, como recordaremos, México viene de perder 4 goles a 0 ante la selección de Uruguay y ante la selección de Brasil tiene de caer 3 goles a 2. Por lo que señores, si nos viene un partidazo ante la selección de Jamaica, personalmente pienso que México ganará este compromiso. ¿Tú qué opinas? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Jamaica, correspondiente a la Copa América, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la selección de México son transmitidos por el canal 5 de Televisa y como ya se los dije dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder este partidazo.